Partida en la primera carrera del programa alargada, es bastante pareja. De inmediato se viene a tratar de pelear en primer lugar, John Merle con Caramba, y por fuera también viene terciando en la pelea Alisa. Es Caramba la que se viene a dominar la primera carrera del programa. John Merle a la carga viene por fuera, al igual también se viene metiendo en la pelea Omega Plus, Caramba dominando la primera carrera del programa. Caramba domina con Jaime Lugo, insiste con Merle por el centro. En el tercero se está quedando Omega Plus, Caramba domina, insiste con Merle por el centro. Caramba por fuera, John Merle por el centro, Caramba domina la primera carrera. John Merle por el centro también a la carga, John Merle está dominando la primera carrera. Caramba quedó en el segundo, John Merle domina la primera carrera. Y ya luce, insuperable en la delantera, el 4 con Merle. En el segundo Caramba, en el tercero Alisa, luego está arribando Rea Silvia, Dulce Miel. En los últimos lugares.